¿Qué es lo que quieres saludar? ¿Qué es lo que quieres de mí? No me dejes así No necesito estar sola Sé que extrañar estar allí Sé que yo recorreré Llego estaré Pero me marcho de aquí No necesito volver Ya no me recuerdo Quizás sea tarde Aquella noche, aquella noche Aquella noche en mi cabeza Ya no me prometo No quiero engañarme más Aquella noche en mi cabeza No quiero engañarme más Ya no me acuerdo en esta casa que me encierra en sus paredes en esta casa Que me encierra en sus paredes y a ti Ya no me acuerdo, quizás sea tarde Aquella noche, aquella noche, aquella noche en mi cabeza Ya no me prometo, no quiero engañarme más Aquella noche en mi cabeza Aquella noche en mi cabeza Aquella noche en mi cabeza Aquella noche en mi cabeza